Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alicro Pollo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando ¡Oh, oh, oh! ¡�, � graduates! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Yo soñé con tener un palacio y en mi fantasía lo fui construyendo Y soñé con tener algún día a quien darle mi vida, mi amor y mi reino Y yo soñé con tener un palacio con quien compartirlo busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste, pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre, de piel muy oscura y la mirada triste ¡Ay mamá! ¡Vámonos para casa cabrona! Yo soñé con tener un palacio con quien compartirlo busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste, pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre, de piel muy oscura y la mirada triste ¡Este paso! Lo trajeron a Vallese, desde Grili, Colorado Era un moro, patas negras, parece que está pintado Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derbi, y también salió ligero Es que le ganó al Sotón, a Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc, a la rubia, también le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango Y sus dueños de billetes, muchos costales llenaron Pero regresó a Vallese, porque ya no tuvo sayón Empezaron en Chihuahua, las ferias de exposición Y de nuevo, casas grandes, le aventaron al melón Su dueño no tenía lana, pero tenía corazón Apostaron esa tarde, un ranchito y mil vaquillas Se juntaron los linares, con los señores García Y es que el morón, daba claro, porque así yo la tenía Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria El melón, llegó adelante, y se llevó la victoria Y del morón, de Vallese, ahí terminó la historia Crucero de Sotomaynes, carretera a Namiquipa Volaban en una troca, los muchachos tenían prisa Querían llegar a Palomas, a cruzar unas cositas El primo le dijo a Rafa, casi llegando al terrero Compraremos unos botes, porque ya venimos secos Y de paso un aditivo, para que nos quite el sueño Pasaron Buenaventura, casas ganos y la chona El contacto habló y les dijo, la cosa va a estar cabrona Hay un retén de los guachos, casi llegando a Palomas Alguien los puso ese día, o los estaban cuidando Le siguieron para Juárez, querían cruzar por el paso Pero al llegar a la pista, los estaban esperando Cuando menos lo pensaron, ya estaban encima de ellos Desmantelaron el carro, pero nada consiguieron Rafa se dijo entre dientes, se la pelaron los perros En la ciudad de Cuauhtémoc, alguien los vio festejando Sabe Dios como le hicieron, pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte, o llevaban muy buen clavo Le vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en el van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón, allá en Empalme El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo Moro, que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El Coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator El chueco está festejando, una Lincoln Navigator El chueco está festejando, una Lincoln Navigator Este es el Cristo En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá, Ramiro Martínez Vuelna vio correr a la alazán, y le dijo, serás mío, ¿cuánto me puedes costar? Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra, y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de montana, Luz de Lof tu 50,000, y te lo llevas mañana. Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos, era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello, se enamoró del hombre, y dijo, sí, me lo llevo. Ramiro no era maniado, también manejaba lana, tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba, a Japón la mayor parte, y los demás para Francia. El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas, a un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras, y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras. Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara, ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana, fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba. Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles, lo despidieron contentos, es lo que la gente dice, se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles. En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo, que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo, por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos. Por las calles de ese pueblo, me paseo, a ver si veo, un minuto, a esa mujer, porque de ella, anda el indio, enamorado, y muy triste, porque no la he vuelto a ver. De esos ojos, yo quisiera, una mirada, y esa boca, que me muero, por besar, ver sus brazos, enredándose en mi cuello, de mi mente, yo no la puedo arrancar, si esta noche, no pudiera, hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy, volviendo loco, y ya loco, no se que va a suceder. De esos ojos, yo quisiera, una mirada, ver sus brazos, enredándose en mi cuello, de mi mente, yo no la puedo arrancar, y ya loco, no se que va a suceder. Si esta noche, no pudiera, hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy, volviendo loco, y ya loco, no se que va a suceder. ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Amigón, Fernan! Nayarit, su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa, allá en Villa Hidalgo, nació la corita, y es una mujer hermosa. Sentí ansias de un beso, y jugar con su pelo, cuando la vieron mis ojos. Y al pedirle a aquellos, se me arrugó el cuero, cobarde, se me hizo poco. Si otra vez la miro, por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla, y por ella me desvelo. Si otra vez la miro, por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla, y ando como un perro en celo. Sentí ansias de un beso, y jugar con su pelo, cuando la vieron mis ojos. Y al pedirle a aquellos, se me arrugó el cuero, cojarde, se me hizo poco. Si otra vez la miro, por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla, y por ella me desvelo. Si otra vez la miro, por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla, y ando como un perro en celo. Dinero extranjero rolo a aquella tarde, ya finaliza del año. En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos, caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Mi compa Chalino y mi amigo Charranas, llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias. De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba. Y es perro y la yegua y corona el caballo, era del pueblo Las Varas. Un traje de manta bordado en hilaza, y un morralito de tela. Un huichol en su mula sacó cien mil pesos, y los apostó a la yegua. Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba. Violenta la yegua se vino en las riendas, y al Coyul dejó en las trampas. Un ser el sonido de tuca, y la que en la luz abuelo se vino en las riendas, y a la vez a la clave del suelo. Un ser el sonido de tuca. Y al Coyul, un ser el sonido de tuca. Y al Coyul, al Coyul, un ser el sonido de tuca. Y al Coyul. ¡Suscríbete al canal! ¡La paz del alma! ¡Ojos que me han robado la paz del alma! ¡Ojos que al solo verme me hacen soñar! ¡Ojos que al ver sonrientes me dan la calma! ¡Cuando los miro tristes me hacen llorar! ¡Si me ven enojados me martirizan! ¡Con solo verme llegan al corazón! ¡De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo! ¡Y agradecido vivo entre mi prisión! ¡Esos tus ojos! ¡Son mi delirio! ¡Son mi esperanza! ¡Son mi ilusión! ¡Con ellos muero! ¡Con ellos vivo! ¡Y son mis naves de salvación! ¡Esto! ¡Arítica! ¡Feliz stop! ¡Sabes que les sueños! ¡Beijos de salvación! ¡Vamos! ¡Habéis de sparedaron! Tejados me martirizan, con solo verme llegan al corazón, de tus ojos mi vida yo soy esclavo y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. Se escapó el águila real, como lo había prometido. Se escapó el águila real, como lo había prometido. Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo. Su destino era los cielos, lo firmó Amado Carrillo. Logró el control de los aires, porque de veras podía. Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía. El hombre gozo a lo grande, mientras le duró la vida. Hagan sus cuentas, señores, los que acuñan las monedas. Veinticinco mil millones, no se ven todos los días. Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. Lo siento mucho, primito, no podrán extraditarme. Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre. Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre. El diamante y el cerebro, con el valor forman trío. Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo. Amigo de mil quilates, y adoración de sus hijos. Nave 727, a gusto volé contigo. Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido. Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo. Juan José Muñoz se llama, un hombre muy carrerero. Con una yegua, señores, le pagaron un dinero. Con ella les ha ganado, a caballos muy ligeros. Por allá, en el pueblo de Atil, le pusieron las orallas. Hoy su dueño, arrepentido, él ha querido comprarla. Porque ha visto, que ha ganado, cada que van a jugarla. Le ganó al 77, y a una hija del Banco Negro. Al Albur, y al Corongo, y otros que ahora, no me acuerdo. Si la quieren percorrer, tienen que traer dinero. El manón es el mainate, y el pichu es el corredor. Y el que gana, los billetes, ese es Juan José Muñoz. A muchos, con esa yegua, les ha quitado la to. En las patas, de esa yegua, allí se encuentra el secreto. Ya la han relojeado muchos, pero no la han descubierto. Nadie la enseñó a correr, es buena de nacimiento. En el año 2006, casi al final, se celebró una carrera. Ay, qué bonito animal, el que jugó con la yegua. Todos le fueron al buqui, lástima que la perdiera. En la barra de vieja cantina, hay un hombre tomando licor. Me pregunto si tiene una pena, o una desilusión con su amor. Le pregunto, la copa se empina, y contesta, cuál triste señor. Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea, dichosa. Se casa con él, un destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor. En la torre de blanca capilla, las campanas un día anunciarán, la alegría de una boda de pueblo. Las campanas un día doblarán, cuando acabe aquel pobre diablo. En su cena, se te doblará. Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea, dichosa. Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor. ¡Suscríbete al canal! Procedentes de Colombia, una avioneta llegaba. Una pista clandestina, le hicieron en las montañas, de la sierra de Jalisco, para que allí aterrizara. Un hombre bajo la cuesta, con una mula cargada. Pero debajo en la leña, setenta kilos llevaba, de la que no hace bulto, pero que vale muy cara. Dos hombres se le acercaron, sabía que ahí lo esperaban. En un portafolio negro, el dinero le entregaban. Como eran muchos millones, una trampa le pusieron. La mula cayó bien muerta, por suerte a él no le dieron, llevaba un R18, les contestó y se murieron. Al demostrar su valor, la mafia lo contrató. Se lo llevaron a Texas, y de la DEA se burló, de una joven bonita, en Bronfield se enamoró. Se la trajo pa' su tierra, al rumbo de Culiacán. Quería casarse con ella, las cosas salieron mal. Resulta que la güerita, era agente federal. Quería agarrar palomita, me resultó águila real. Hoy se halla atrás de las rejas, y no hace más que pensar. Por no matar a la güera, a la prisión jugapara. Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar. El año que entra prestándonos, Dios licencia. Concha del alma, nos iremos a cazar. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción, échame unas cordas. Que me voy pa' la labor. Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar. El año que entra prestándonos, Dios licencia. Concha del alma, nos iremos a cazar. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción, échame unas gordas. Que esa es su obligación.